Gracias por ver el video 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 adjudicaciones directas, esa sería la primera. Y la segunda, si usted consideraría separar del cargo al señor Lomelí mientras se investiga el caso. Bueno, la primera pregunta es decirles que no hay impunidad. No es como en el tiempo de los gobiernos anteriores. Ya no es lo mismo. Antes había corrupción y había impunidad. Sobre todo para los de mero arriba. Ni siquiera pagaban impuestos, por poner un ejemplo. Y no sólo eso. Recibían contratos jugosísimos del gobierno. En compras con privilegios en donde algunas empresas influyentes obtenían grandes utilidades. Y eso se terminó. Entonces, en este caso, desde luego que la autoridad competente está haciendo la investigación. En el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el gobierno de corrupción, no se va a permitir la corrupción de nadie. No hay, como era antes, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lácaras de la política. Entonces, ya la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla. ¿Tenemos documentos, presidente, no es guía política y eso podemos proporcionárselo a su gente? La denuncia la hicieron en Jalisco y el señor que está implicado fue candidato a gobernador. Y el gobierno que lo está cuestionando es un gobierno surgido de un proceso electoral. Fueron los que ganaron. No, perdón, presidente, es una investigación periodística. Sí, sí, pero también existe eso que le estoy diciendo. Entonces, ¿no va a considerar suspenderlo en lo que se hace la investigación? Además, estoy subrayando, porque siempre en estas cosas uno se pregunta, ¿y de parte de quién?, para saber de dónde viene. Eso no significa que no se va a investigar y a castigar a los responsables. Los conservadores no van a poder con nosotros en este aspecto, porque a diferencia de ellos, con todo respeto, nosotros actuamos con honestidad. Y el conservadurismo se caracteriza y sobre todo ese ha sido su distintivo en los últimos años, cuando han gobernado, de que son muy corruptos y siempre se unen poder económico con poder político, se alimentan, se nutren mutuamente. Entonces, cero corrupción, sea quien sea, mis hijos, mis hermanos, mi esposa, solo me hago cargo de Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Yo no voy a proteger a nadie, porque ya no me pertenezco. Yo represento un movimiento y tengo un mandato, acabar con la corrupción. sin importar, pues si no me importan mis familias, ¿qué me van a importar? Los amigos. Entonces, pero preguntaste es otra cosa. Sí, consideraría suspender al superdelegado en lo que se llevan a cabo las investigaciones. Sí, eso lo decide la Secretaría de la Función Pública y vamos a darle seguimiento a este asunto aquí, sin problema. Muchísimas gracias. Las tres compañeras, primero. Señor presidente, Valeria Duran, también de Mexicanos contra la Corrupción. Nada más para preguntarle igual del mismo tema. El señor delegado Carlos Lomelí se ha comunicado con usted, han hablado de este tema. ¿O usted le ha preguntado algo? No. ¿No han tenido ninguna comunicación al respecto? No. Ok, gracias. Es todo. Muy buenos días, señor presidente. Melina Ochoa, de UNO TV. Preguntarle acerca del presidente Donald Trump, que ayer afirmó que está muy decepcionado de que México no esté haciendo nada respecto a evitar inmigrantes ilegales que lleguen a la frontera sur. Que la actitud de México es que todos entren al país americano y que los estadounidenses paguen los costos asociados con la migración ilegal. Al final de su tuit, Donald Trump afirma que México está equivocado y amenaza con que pronto dará una respuesta. Eso por una parte, presidente. Y por otra, ¿ya determinó usted, ya analizó su participación en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, a realizarse el 28 y 29 de junio? ¿O que lo represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón? Gracias. Bueno, nosotros reiteramos que queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. muy buenas. Tan es así que hace poco nuestros negociadores, en particular Jesús Seade, logró que se quitaran los aranceles al acero y al aluminio que se produce en México. que fue algo muy importante para la industria nacional. Y eso fue apenas hace cuatro o cinco días. Entonces, son muy buenas las relaciones. Mientras hay asomos de una guerra comercial entre Estados Unidos y China y se están aplicando aranceles, en el caso de nosotros logramos logramos que se quitaran estos aranceles. Que es algo muy bueno. Nos falta lo del tomate, ya estamos trabajando en eso, pero en general insisto, es buena la relación. y no vamos a pelearnos para que haya pleitos, para que haya un pleito se necesitan dos. Nosotros no queremos pleito. Queremos cooperación para el desarrollo y estamos manteniendo una comunicación permanente, entendiendo las preocupaciones que tienen, atendiendo peticiones que están formulando, pero siempre en un ambiente de amistad, que es lo mejor. estoy no sólo por mis convicciones y mi oficio actuando así, sino estoy mandatado por la mayoría de los mexicanos para no pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Hace poco en una asamblea, recuerdo, en Poza Rica había como cinco mil, seis mil personas y les pregunté que si querían que le contestáramos al presidente Trump sus mensajes. o que actuáramos con prudencia y por unanimidad primero para que no se sintiera que estábamos induciendo el proceso de consulta que se cuestiona mucho que a mano alzada lo resolvemos todo porque no le tienen respeto a nuestro pueblo nuestro pueblo es sabio entonces menosprecian al pueblo piensan que cualquiera puede manipular al pueblo porque esa era la mentalidad que existía llegaban a decir el pueblo no existe los que contamos y decidimos somos los políticos están pero muy perdidos con esa concepción y ahora menos porque ahora la gente está mucho más consciente que antes bueno pero la primera pregunta fue le contestamos no fue verdad que no le contestamos porque eso es ya algo inducido lleva un sesgo no le contestamos levanten la mano nadie y la segunda pregunta actuamos con prudencia y no contestamos todos entonces si tomamos en cuenta lo que dice el presidente Donald Trump si me enteré del mensaje de ayer y el de hoy de hace un rato que tiene que ver con su punto de vista sobre un tema que ni siquiera voy a repetir pero amor y paz amor y paz lo otro sobre su participación en el G20 en Japón lo estoy analizando todavía no lo resuelvo pero está la opción de que pueda representarnos el secretario de relaciones exteriores que le tengo toda la confianza y es un político y diplomático de primer orden que nos representa muy bien pero todavía no decidimos falta una compañera ah no ya están las tres ahora usted mi nombre Hans Salazar de ZMG Noticias buen día sobre la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS le planteó previamente sus inquietudes que reflejó en su carta de renuncia tuvo algún diálogo le expresó pues lo que se dio el día de ayer previamente antes de de que se diera otra en este tema ya tiene sustituto para el IMSS ya pensó en alguien o eso lo está procesando es cierto el férreo control de Hacienda como lo planteó en su renuncia y bueno y finalmente no cree que esta situación pueda generar tensiones en el gabinete con lo que las razones que plasmó ya el hoy exdirector del IMSS serían mis preguntas bueno mire yo lamento el que Germán haya renunciado al IMSS y al mismo tiempo considero que está en su derecho que somos libres y que nosotros queremos que gobiernen mujeres y hombres libres no subordinados no peleles gente sin criterio siempre lo he dicho y lo repito ahora el mejor gabinete que ha habido en la historia fue el gabinete del presidente Juárez y renunciaban un día así y el otro también y se enfrentaban entre ellos que Ocampo con Comunfor y Prieto y los otros integrantes del gabinete porque en aquel entonces se decía porque predominaban los hombres ahora hay que decir también que eran ahora hay que decir mujeres hombres y mujeres pero en aquel entonces se acuñó una frase según la cual eran hombres que parecían gigantes ahora deben ser mujeres y hombres que son gigantas y gigantes bueno se enfrentaban le presentaban la renuncia al presidente a veces la aceptaba los convencía a veces pues se iban entraban otros y fue el mejor gabinete claro el presidente Juárez era un gran presidente el mejor que ha habido en la historia y les ganaba a todos porque tenía más experiencia era además el de más edad entonces sabía conciliar con todos con lerdo con iglesias con prieto con campo con todos entonces había estas diferencias y había libertades y imagínense lo que se hizo se venció a los conservadores y se expulsó a los extranjeros porque se restauró la república con con ese gabinete una gran hazaña imagínense lo que significó la separación en ese entonces de el estado y de la iglesia el dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César en ese entonces la profundidad de esa reforma como lo lograron fue milagroso dicen algunos este laicos libres pensadores que fue una chiripa yo digo milagro una cosa extraordinaria es una gran reforma son de las reformas más importantes que han habido en la historia de la humanidad por eso es grande 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 Juárez y los liberales entonces que nos vamos a asustar porque nos va a dar este temor el que haya una renuncia nada ya este está el sustituto ahí va no a ver a ver si la tienen bueno ya va dos tú dices hasta Cristina la lobre tú Juan Ramón otro otro más como Fernando Mañan y quien Hugo López Gartel bueno cuatro Pedro Zemero hasta ahí quedó ya ya quedó bueno va a ser Zoe Robledo el próximo director del seguro social vamos por parte o sea vamos por parte va a ser Zoe que le tengo toda la confianza tiene experiencia es un profesional politólogo fue diputado federal senador es subsecretario de gobernación es un hombre progresista honesto de modo que ya está atendido este asunto y ya mañana les informamos sobre quien sustituye a Zoe si si Zoe es uno de los mejores servidores públicos que tenemos es de lo mejor por eso este lo invité a participar si dijo ayer Germán Martínez la gente se sigue quejando de que no haya atención sí pero así nos dejaron el gobierno en crisis este los que se dedicaban a saquear y a robar los conservadores de los gobiernos anteriores del periodo neoliberal pero pero vamos a sacar adelante el país va a lograrse el renacimiento de México ayer di dos datos de esos que no aparecen mucho en los medios creció la inversión extranjera en la bolsa 27% en cuatro meses lo voy a repetir en cuatro meses creció la inversión extranjera en la bolsa de valores de México en 27% dos porque también no lo vi publicado este mucho menos en las columnas este va el segundo dato fuimos ayer a el campo Isache es un campo petrolero que nos va a permitir extraer en dos tres años hasta ochenta mil barriles diarios de petróleo ligero ya está produciendo porque apenas son dos pozos pero se van a perforar cincuenta en el campo en dos pozos tres mil doscientos barriles diarios para que tengan una idea de lo que esto significa veinte campos así significaría aumentar la producción petrolera al doble con veinte campos así y saben cuántos campos estamos trabajando en los que hay exploración y ya perforación de pozos ya con contratos no en planes sino ya con contratos con las empresas perforadoras veintiún campos más al grado que ya llegamos a un acuerdo de apoyar a Pemex hasta el veintiuno apoyar a Pemex como una prioridad hasta el veintiuno con presupuesto todo lo que se necesite y quitándole impuestos para que tenga más recursos de inversión porque antes se le exprimía a Pemex todo lo que obtenía la empresa se le quitaba para la hacienda pública para la conformación del presupuesto ahora le vamos a dejar fondos suficientes hasta la mitad del gobierno para que Pemex y esa es nuestra estrategia futura para que Pemex apoye el financiamiento del desarrollo del desarrollo de México en la segunda parte del gobierno porque originalmente teníamos pensado que íbamos a alcanzar una producción en el sexenio de dos millones doscientos mil barriles y a como están las cosas que hemos tenido suerte la suerte cuenta mucho en estos menesteres podemos estar produciendo a finales del 24 hasta dos millones seiscientos mil barriles cuatrocientos mil más de lo estimado y ese excedente es el que nos va a permitir financiar el desarrollo apoyar proyectos productivos la creación de empleos la educación pública la salud el bienestar del pueblo ese es nuestro plan bueno esas noticias se dieron ayer por lo que me preguntaste sobre eso ustedes tres buenos días presidente yo soy Len Gutiérrez de politico.mx para retomar la línea de Germán García Germán Martínez perdón le comentó algo el secretario de Hacienda Carlos Urzúa respecto a la carta del ex director del IMSS no no he podido ver a este a Carlos porque ayer estuvimos en Isache allá en Tierra Blanca en Veracruz en el campo petrolero y llegamos ya tarde de regreso hoy posiblemente lo vea porque tenemos reunión para atender los programas de bienestar mañana sin falta porque mañana vamos a ver proyectos estratégicos tren maya ismo aeropuerto la comunicación por internet de todo el país que es algo que me tiene entusiasmado el que podamos comunicar todos los pueblos de México con internet y que todos los mexicanos puedan hablar por teléfono que no lo pueden hacer solo en las ciudades eso va a ser un gran avance eso es fundamental en la transformación de México imagínense lo que se avanzaría en todos los terrenos teniendo internet en todos los pueblos lo vamos a lograr porque tenemos la infraestructura tenemos todas las líneas de la Comisión Federal de Electricidad uno va hasta los pueblos más apartados y ahí está la línea de la Comisión Federal porque en los pueblos más apartados hay energía eléctrica son muy pocos los que no tienen energía eléctrica se avanzó mucho en el que haya este servicio de energía eléctrica y se tiene la infraestructura porque no es poner los postes y el tendido de la fibra óptica ya hay fibra óptica y donde no hay se tienen los postes miles de kilómetros entonces vamos a resolver esta demanda además hay algo extraordinario que lo comparto lo mejor de México es su pueblo es un pueblo trabajador más especial porque estoy optimista porque son muy buenos los trabajadores petroleros muy buenos los trabajadores de base o los técnicos ingenieros bueno lo mismo sucede con los maestros son muy buenos a pesar de toda la campaña en su contra hay en el maestro mística muy buenos los maestros y saben quienes son también extraordinarios los trabajadores electricistas si hay vientos si los árboles afectan una línea de transmisión de energía eléctrica se quema un transformador ¿saben cuánto tiempo lleva repararlo para que vuelva a haber energía eléctrica en una población cuando mucho un día cuando mucho ahí están las brigadas de trabajadores y eso pasa desapercibido porque nos acostumbramos a que pues nada más eh prendemos la luz o abrimos la llave del agua ¿sí? y los trabajadores ¿qué? ¿quiénes hacen eso? entonces es un tesoro por eso seguramente voy a ver a Urzúa mañana si no lo veo hoy porque vamos a tener estas reuniones para los proyectos estratégicos por último presidente en Político.mx nos gustaría conocer su opinión respecto a la misma carta de renuncia que presentó Germán Martínez en la que comentó que los recortes en el presupuesto para sector salud es algo inhumano ¿qué opina usted? pues que respeto su punto de vista pero pues no lo comparto no voy a polemizar si fíjense que estoy planteando que no este me quiero pelear no nos vamos a pelear con el presidente Trump menos no voy a pelear aquí pues con Germán o sea se van a quedar con las ganas no ustedes sino los adversarios sí sí no es una asignatura pendiente porque es el peor servicio así como estoy hablando de que es ejemplar lo que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica así es muy malo el servicio de salud eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular no hay médicos no hay medicamentos una gran corrupción la compra de medicamentos ya lo hemos hablado aquí está solo en el seguro el año pasado una empresa una este vendió la mitad de toda la medicina que compró el seguro y saben que esa empresa no sé si esa u otra tenía un solo trabajador inscrito en el seguro social una cosa increíble entonces estamos barriendo de corrupción y es lo que sucedió en cuanto a la compra de los medicamentos para la atención de el sida de enfermos estaba tan concentrado todo que quisieron chantajearnos para seguir comprando a precios elevadísimos por la corrupción imperante y hasta en una marcha que hicieron de protesta sacaron cartelones diciendo de que íbamos nosotros a desatender a los enfermos que éramos inhumanos porque no vamos a permitir la corrupción y chantajes tampoco acaba de plantearse también lo de los libros de texto ya había un sistema cuatro grandes empresas eran las que producían los libros y hubo un cambio en las licitaciones ¿saben cuánto nos ahorramos? 300 millones de pesos y de inmediato ¿no? en los medios no van a llegar a tiempo los libros se van a quedar los niños sin libros lo mismo esto no va a haber medicina estamos resolviendo pero no vamos a permitir la corrupción y en el caso de el sistema de salud va a mejorar mucho va a mejorar el sistema de salud para derechohabientes del seguro y del Issste porque está mal tanto en el Issste como en el seguro mucha corrupción fue lo que heredaron fue lo que dejaron los gobiernos pasados sería muy bueno que se investigara a los políticos que vendían medicina o a los medios de comunicación que vendían medicina eso sería muy bueno y no sólo eso sino falta de instalaciones la atención de enfermos en pasillos porque no terminaron las obras centros de salud hospitales obras que quedaron abandonadas estamos hablando de cientos de hospitales inconclusos por todo el país entonces todo eso lo tenemos que resolver y pedirle el apoyo a los trabajadores del sector salud a enfermeras a camilleros desde luego a los médicos que nos ayuden vamos a sacar adelante al seguro al Issste y se va a crear el instituto de la salud para el bienestar que va a tener como propósito atender a la población abierta a la población que no es derechohabiente y la población que no es derechohabiente que es la más abandonada la más pobre va a tener atención médica y medicamentos gratuitos y no sólo el llamado cuadro básico todos los medicamentos ese es el propósito es un compromiso que he adquirido va a mejorar mucho el sistema de salud y pueden haber diferencias entre Hacienda y el Seguro Hacienda y el Issste Hacienda y la Secretaría de Salud pero ya hay una decisión tomada y se va a cumplir el que se respete que se haga realidad el artículo cuarto de la Constitución el derecho del pueblo a la salud y en eso estoy entonces lamento que se haya presentado esta renuncia pero el plan continúa porque esa es tu pregunta y yo espero que muy pronto entreguemos ya buenas cuentas presidente buenos días dos preguntas con respecto al Estado de Hidalgo la tierra donde nació el general Felipe Ángeles ¿qué sucederá era con las 700 hectáreas acéfalas donde se iba a construir la refinería bicentenario que dejó pues ahí en el aire Felipe Calderón y además una deuda de 1500 millones de pesos ese es con un tema de respecto a Hidalgo la segunda usted en el 2006 cuando era candidato a la presidencia de México acudió al municipio de San Agustín Tlaciaca en Hidalgo por supuesto ahí hay personas que de 10 años para acá han muerto 300 personas consecuencia de la ingesta de agua contaminada por arsénico y plomo ¿cuándo va a regresar a ese municipio para auxiliarlos y resolver ese problema que beben agua contaminada porque se sigue transportando a través de tubos de advesto y que fueron implementadas a sobras la Comisión Federal de Electricidad y la de agua en el 68 con el entonces presidente Díaz Ordaz es la primera pregunta y la segunda si me contesta por favor bueno pues te contesto esto último voy a ir ahí de nuevo voy a regresar hago ese compromiso a ver lo del agua y siempre he ayudado me siento orgulloso por ejemplo de haber respaldado un movimiento en Hidalgo en Simapán para no permitir un basurero tóxico participé ayudé y mencionaste lo de la refinería si la refinería se quedó la barda perimetral 700 hectáreas están acéfalas los campesinos fueron despojados de sus terrenos a un costo bajísimo les prometieron a sus familiares y a ellos trabajos pues que nunca llegaron y Calderón dijo que iba a construir tres refinerías y al final pues dejó deudas por doquier además de los 65 mil muertos en su administración bueno pues también es un timbre de orgullo poder decirles a ustedes que fui el primero y hay que ir a las hemerotecas fui el primero que dije que no iban a terminar esa refinería y que cuando mucho iban a hacer la barda fui el primero que lo dije y podría decir duele tener la razón vamos a buscar la forma de darle uso se está hablando de que pueda servir para almacenar combustible para un centro de distribución de combustible porque está en un lugar estratégico para distribuir gasolinas un centro de acopio de gasolinas para distribuir en la región darle un uso al terreno ahí tenemos que resolver porque quedó a medias en la refinería no sólo no se hizo la refinería nueva y sólo hicieron la barda sino que empezaron a hacer una planta nueva para exprimir más el crudo y obtener más petróleo digo más gasolinas una planta de coque que la comenzó Odebrecht ahí y la dejaron inconclusa y para terminarla lo que nos permitiría tener pues un mínimo de 10 mil barriles diarios más de gasolinas pero nos costaría terminarla dos mil millones de dólares entonces estamos esto en Tula entonces estamos resolviendo cómo lo hacemos y darle uso al terreno estamos conscientes de eso y otra pregunta presidente y después una para la secretaria de cultura si me lo permite las solideces de las remesas el descenso de la inflación y el aumento de las transferencias sociales han hecho que la OCDE la OCDE perdón la organización para la cooperación y el desarrollo económico estime que el producto interno bruto para México en este año sea de 1.6% y del 2% para el 2020 en concordancia con el informe que presentó el pasado 2 de mayo ¿cuál es su estrategia de su gobierno o cuál es el as de la manga para que alcance ese 4% que bueno a sus adversarios se había dicho que no los va a alcanzar pero ahora la OCDE sale con este informe? Pues este yo sigo sosteniendo el mismo pronóstico de que vamos a ir creciendo no descarto el crecer 2% ayer en una encuesta de un banco a economistas de 1.5 nos bajaron a 1.4 no sacaron la otra información esta que creció 27% la inversión en la bolsa en 4 meses no sacaron de que en estos 4 meses ha aumentado la inversión extranjera directa en 7% pero si sacaron lo otro pero bueno es que así es esto tampoco es para estarnos quejando pero si contrastar y estar viendo todos estos temas entonces yo espero que nos va a ir muy bien ayer volví a hablar del asunto creo que nos ayuda mucho el que no haya corrupción tolerada eso la verdad nos hace rendir el presupuesto nos permite que el presupuesto rinda más además lo del huachicol bajar de 80 mil barriles diarios de robo a 4 mil 95% hoy recibimos el informe de abasto creo que hay cero y ayer antier cuatro estaciones sin gasolina de las más de 12 mil se acuerdan cómo estaba la crisis llegamos a tener la mitad en el país de las gasolineras sin abasto ya tenemos algo que nunca dije en su momento por una cuestión estratégica también porque tiene uno que andarse cuidando porque a los conservadores no les importa nada que les va a importar que le vaya mal al país no se olviden los conservadores fueron a buscar a Santana luego de que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio en buena medida por culpa de Santana los conservadores fueron a traerlo de nuevo para que regresara y Lucas y Lucas Alamán los ideólogos del conservadorismo le decían no se preocupe regrese ya pasó todo nosotros controlamos la opinión pública porque tenemos en nuestras manos el control de la prensa y trajeron a Santana y fue la cabose bueno diez años después los conservadores fueron a traer a Maximiliano son capaces de todo no es obvia es que si no sabemos de dónde venimos no vamos a saber hacia dónde vamos ayer hablaba yo con una literata historiadora de primera conversábamos y está haciendo una investigación sobre dónde se formaron los militares golpistas que asesinaron a Madero dónde se formaron en la guerra del yaque en la guerra contra los maíz Blanquet Huerta Reyes todos ellos entonces si no conocemos la historia y la pregunta que nos hacíamos cómo Madero que era muy bueno muy bueno muy bueno el apóstol de la democracia cómo confió en ellos si iban a traicionar pues ese es el conservadurismo entonces hay cosas que no se pueden decir porque son capaces de todo yo no dije cuando la crisis que llegamos a tener reservas de gasolinas solo para una semana de ahora tenemos reservas de 20 días es decir combustible suficiente en el país que no es los barcos sino lo que se tiene disponible por eso también la prudencia en las relaciones internacionales imagínense que en una circunstancia así toco madera decidan no vendernos gasolinas aguantaríamos ah y eso tampoco lo entienden los conservadores porque no les importa de ahí la necesidad de construir las refinerías no es un asunto nada más económico es un asunto de seguridad nacional de soberanía pero esto no alcanzan a entenderlo y si lo entienden no les importa y además este les digo no los considero como enemigos son adversarios pero si los voy a seguir cuestionando por la doble moral porque son muy hipócritas esa es su verdadera doctrina la hipocresía entonces vamos a seguir ya se dan cuenta que para no molestarlos tanto porque luego también se asumen ¿no? como fifís los que no lo son entonces ya ni siquiera hablo de fifís pues porque si son los de arriba pero como hay mucho aspiracionismo este ya todo mundo también se siente fifí pues no que van a hacer fifí o sea no cualquiera es fifí una pregunta pero ya ni siquiera hablo de eso para la secretaria si me lo permite presidente amén del espectáculo este que se ha generado por el tema de bellas artes yo quisiera preguntarle secretaria si va a haber una depuración o ya a su llegada a la secretaria ha visto pues personal que pues está cobrando ahí honorarios sin acudir o están de aviadores se lo digo porque la administración al inicio de la administración de Vicente Fox Sari Bermúdez amiga personal de Marta Fox repartía diestra y siniestra sueldos de 30 40 60 70 hasta 80 mil pesos para las secretarias las esposas de los diputados senadores y que no acudían a sus labores y por supuesto se iban a cobrar quisiera saber si va a haber una depuración de ese personal que no sé si exista o se quedó ahí perene o usted ya empezó a hacer una revisión dentro de la secretaria de cultura y también que va a pasar con los teatros que están atrás del auditorio nacional que muchas veces estaban cerrados por no tener una actividad cultural que finalmente la cultura es una palanca de desarrollo de este país gracias desde el inicio de esta administración por instrucción del presidente realizamos un análisis puntual de la secretaría hacia adentro para evitar duplicidades para concentrar las funciones en las personas que están trabajando dentro de la secretaría es una secretaría que nace hace poco tiempo pero que tiene dos pies muy añosos como son el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y se buscó desde el análisis desde el inicio de la administración que no se desde el sector central y los institutos que se concentraran las actividades en rigurosamente cumpliendo con el plan de austeridad que marca la administración no existen asesorías no existen otra tanto serie de gastos superfluos y esos ahorros se permite que se destinen a la actividad sustantiva como bien dice es uno de los elementos de desarrollo de economía desde luego del país y de una formación íntegra de los ciudadanos de los niños y de los jóvenes en cuanto lo ligo a la segunda pregunta en cuanto al centro cultural del bosque está bajo la tutela del instituto nacional de bellas artes y literatura esos teatros tienen mucha programación de hecho una de las cosas que se está trabajando como uno de los principios de este gobierno es darle vida a la infraestructura cultural existente y redistribuir esa riqueza cultural que se concentraba mucho en la ciudad hay muchas obras por ejemplo de teatro que se hacen para esos teatros o los teatros públicos de la ciudad de méxico y que tienen muy corto tiempo de programación porque hay una gran demanda de estos espacios y la idea es redistribuir en otros estados de la república y recibir también lo que sucede en otros espacios el centro cultural del bosque entra dentro de este nuevo proyecto también del bosque de chapultepec y está plenamente atendido una más una a ver por más así de manera categórica exacto muchas gracias presidenta Nayeli Roldán de Animal Político de acuerdo con el informe trimestral de gasto de la Secretaría de Hacienda se tenían previstos mil cuatrocientos millones de pesos para programas de atención en salud y medicinas a las regiones más pobres del país a los más desfavorecidos sin embargo no se ha entregado un solo peso de ese presupuesto esto finalmente detonó como todos sabemos en la renuncia ayer del director del IMSS Germán Martínez pero la pregunta es ¿cómo explicar cuál es la razón a que obedece que durante cinco meses se haya decidido retener recursos públicos para un programa de esta naturaleza presidente? no hay retención en la cuenta pública está en los informes de Hacienda están en ceros la entrega hay que aclararlo se están transfiriendo todos los fondos miren el presupuesto de salud lo ejercen casi en su totalidad los gobiernos estatales porque son transferencias que hace la federación a los estados a través del seguro popular que es un fondo que manejan los gobiernos estatales en el caso de el seguro social su financiamiento tiene que ver básicamente con las cuotas es decir con los ingresos propios del seguro y tiene dos vertientes la principal que es la atención a los derechohabientes del seguro y la atención a las unidades médicas rurales que se crearon desde hace 40 años entonces son fondos que manejan el seguro social entonces es cosa de revisar lo de las cuentas estamos nosotros procurando que no falten las medicinas aún con este plan de combatir la corrupción en la compra de los medicamentos yo voy a pedir la información a la que haces referencia y vamos a aclararlo porque no es el único aspecto en donde no se ha entregado recursos este el que le menciono es IMSS bienestar que es del ramo 12 del sector salud en específico exacto y ese depende directamente de la entrega de Hacienda a las unidades del IMSS lo vamos a revisar lo vamos a ver miren cuando uno está de servidor público y está de por medio la atención a la gente la justicia uno lucha y hace valer la justicia lucha con convicción o sea está permitido hasta hacerle un plantón un motín emocional al funcionario que sea cuando se trata del bienestar del pueblo nada más que hay que ser perseverante no rendirse hay que ser tercos en las causas que uno defiende cuando se tiene una profunda convicción en favor de los demás cuando se le tiene amor al pueblo que me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una secretaría aunque se trate de Hacienda no 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 voy dije a polemizar porque si no eso es lo que van a encabezar es lo que va a decir Joaquín López Dóriguez mañana este o hoy mismo este ya le contestó no este yo no este voy a cucar a nadie o sea nada más estamos hablando aquí de un buen servidor público pone por encima la justicia y no se rinde prohibido rendirse cuando se trata de la justicia imagínense nos destituyeron nos desaforaron los conservadores nos robaron la elección en 2006 si nos rendimos si nos hubiésemos rendido pero no sólo fue el que nos robaron la elección la campaña de desprestigio la guerra sucia la campaña de linchamiento iba yo al aeropuerto después del 2006 y habían envenenado tanto a la gente en contra de nosotros que me tenía que sentar en la silla de más atrás porque podían como lo hicieron en algunas ocasiones reclamarme porque fue una campaña este infame luego de que nos robaron este desataron toda una campaña de desprestigio y aguantamos todo ah pero si no se hubiese mantenido el movimiento si no hubiese habido esa perseverancia aquí seguiría el robo generalizado seguirían los conservadores corruptos saqueando destruyendo al país empobreciendo al pueblo ya se acabó eso pero exigió de perseverancia eso nos lo dice también la historia imagínense lo de nosotros es como un día de campo en comparación con lo que padecieron los liberales lo que pasó Juárez irse al norte en un peregrinar arriesgando la vida se enteraba porque tuvo que sacar a su familia de que se morían sus hijos en el extranjero y él aguantando resistiendo y hasta los más cercanos recomendándole la negociación y Maximiliano conservador elegante no corriente como otros diplomático le escribía diciéndole vamos a negociar le ofrezco que nos entendamos los que conocen la historia saben que los conservadores corrientes ramplones hasta se sintieron traicionados por Maximiliano porque pensaban que de inmediato iba a modificar las leyes de reforma y buscaba el acuerdo y le decía vamos a negociar y ustedes tendrán cargos en el gobierno y la respuesta de Juárez siempre fue no yo no acepto a un extranjero gobernando mi patria pero esa perseverancia fue la que llevó a la restauración de la república entonces que sirva eso que a la primera vamos a decir está muy difícil que barbaridad así no podemos ya me voy a mí me gustaría este dedicarme a la investigación histórica me fascina la historia y por qué no la academia y la investigación la docencia el periodismo que es un noble oficio pero pues me tocó esto este y vamos hacia adelante adiós adiós nos doy go doy go Gracias.